Música Quisiera gritar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban Tal vez un día comprenderán El amor no es solo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Le pasa a cualquiera El amor es más que ella, lo que usa a él El amor es más Música 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 La guerra es más Voy a librar, hijo de finillo Voy a revisar el video Voy a librar, hijo de finillo